Los retos a los que se enfrenta la industria, nuestra industria de máquina herramienta, están sobre todo vinculados a toda la digitalización, a la integración de todas las técnicas o tecnologías digitales de las que tanto se habla y a pesar de que ya hemos hecho un importante recorrido, todavía queda muchísimo para hacer en ese ámbito. Nosotros en la Bienal presentamos una línea de fabricación partiendo de chapa para registros, para marcos de registros, que está totalmente integrada con el sistema de gestión del cliente y que le va a permitir al cliente fabricar sin operario cualquier mix de producto, cualquier lista de producción de registros diferentes, todo eso lanzado a fabricar desde su propio sistema. Como digo, es un paso más en la digitalización en la que sin duda nos queda muchísimo recorrido. Nuestra colaboración con Tecnalia, bueno, Tecnalia es nuestro socio tecnológico, es en quien nos apoyamos para investigar todas esas líneas de producto, para tratar de integrar nuevas tecnologías en nuestras máquinas. Nosotros estamos trabajando con Tecnalia y seguiremos trabajando con Tecnalia. Tecnalia y seguiremos con Tecnalia y seguiremos con Tecnalia y seguiremos! Gracias por ver el video.